Corría el año de 1916 y tres pequeños pastores, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, se enfrentaron con lo divino. En varias ocasiones, mientras cuidaban de sus ovejas, recibieron la visita de seres de luz o criaturas de Dios, que los niños llamaron el ángel de la paz. El mensajero les pidió que rezaran y que se prepararan para la llegada de alguien superior. Manifestación que inició el 13 de mayo de 1917, cuando los pequeños fueron visitados en un lugar cercano a la población de Fátima, llamado La Coba de Iría, por una mujer vestida de blanco, con cabellos largos y más brillante que el sol. Las visiones se mantuvieron hasta el 13 de octubre de 1917, durante las cuales la mujer, que se identificó como la Virgen María, entregó tres revelaciones secretas para los hombres. Aunque Francisco y Jacinta atestiguaron verla, solo Lucía mantuvo comunicación fluida con la Virgen, llegando a predecir la muerte de sus dos compañeros, quienes fallecieron un par de años después, atacados por la epidemia de la gripe española de 1916 y otras enfermedades. Por su parte, Lucía se hizo monja, dando testimonio de su experiencia hasta el año de 2005, cuando falleció a la avanzada edad de 97 años. ¡Gracias!